Esto es Pinta Ideas Cuando aparezca esta ventana, elijan la opción que dice Todas Den clic en Guardar y revisen que la campanita haya cambiado su apariencia Y ahora tenga dos pequeñas rayas en la parte de arriba Para ser nuestros simpáticos personajes, utilizaremos tiras que miden 28 cm de largo Y comenzaremos con el cuerpo que se divide en dos partes Para este utilizaremos tiras de 5 mm en dos diferentes colores Que son blanco y azul Del color blanco necesitaremos 17 tiras y 3 del color azul Ahora, siguiendo este acomodo por colores Vamos a unirlas con un poco de pegamento blanco de esta forma Y cuando tengamos listas todas Tomaremos el extremo de color blanco Colocamos en el enrollador Y vamos a enrollar toda la tira Al terminar, vamos a jalar el extremo para asegurarnos que quede bien apretado Ponemos un poco de pegamento y cerramos el círculo Lo zafamos con mucho cuidado Y nos tiene que quedar un círculo apretado como este De esta pieza haremos otra igual Y vamos a repetir todos los pasos Pero en esta ocasión utilizaremos tiras rosas para hacer el cuerpo de Daisy Ahora, lo que vamos a hacer es tomar el círculo Y con mucho cuidado vamos a ir empujando el centro hacia afuera Tratando que esta parte quede lo más redondeada posible Y también trataremos que la parte blanca quede un poco más pequeña que la parte azul Lo que buscamos es que la parte blanca quede de un centímetro Y la parte azul quedará de un centímetro y medio En total la pieza debe medir dos centímetros y medio Y vamos a hacer lo mismo con el otro círculo Después aplicaremos un poco de pegamento blanco en todo el interior Esto nos ayudará a que la pieza se endurezca y la forma se mantenga Haremos lo mismo en las dos piezas Y también lo haremos con las piezas de color rosa Una vez que han secado, colocaremos un poco de pegamento blanco en toda la orilla Y unimos las dos piezas de esta forma Dejaremos que el pegamento seque perfectamente Después tomamos una tira de 5 milímetros de color azul Y con esta cubriremos toda la unión Cortamos el sobrante Ponemos un poco de pegamento y lo cerramos Ya tenemos listo el cuerpo de Donald Y vamos a hacer lo mismo con las piezas de color rosa Para tener el cuerpo de Daisy Ahora para Donald haremos el detalle de su gorro Para este utilizaremos 4 tiras de 5 milímetros de color azul Las unimos y enrollamos Y hacemos un círculo apretado como este Con mucho cuidado empujamos el centro hacia afuera Hasta que nos quede de unos 7 u 8 milímetros También aplicamos un poco de pegamento Para que la forma se mantenga Dejamos que el pegamento seque perfectamente Después tomamos una tira de 3 milímetros de color negro Y esta la pegaremos en toda la orilla Cortamos el sobrante Y así nos tiene que quedar Ahora vamos a utilizar una tira de 5 milímetros de color negro Cortamos un pedacito que mida 2 centímetros En un extremo cortamos un pequeño triángulo Y este lo pegaremos debajo de esta pieza Ya quedó listo el gorro Y ahora vamos a hacer el moño Para este utilizaremos una tira de 5 milímetros de color rojo La dividimos a la mitad Enrollamos una parte Tapamos con mucho cuidado Nos apoyamos en nuestra cuadrícula de medición Colocamos el círculo Y poco a poco vamos a soltarlo Hasta que nos quede de 1 centímetro de diámetro Ponemos un poco de pegamento Y lo cerramos Nos tiene que quedar un círculo como este Después lo tomamos Y vamos a aplastarlo ligeramente Y también lo aplastaremos del centro Para que nos quede de esta forma Después tomamos un pedacito de una tira De 3 milímetros del mismo color Y con esta envolveremos el centro Ya quedó listo el moño rojo Y ahora vamos a repetir los mismos pasos Pero lo haremos con una tira de color rosa Aquí ya lo tenemos listo Y este será el moño para Daisy Lo siguiente que haremos Es el pico Para este utilizaremos Media tira de 3 milímetros de color amarillo La enrollamos Y hacemos un círculo De medio centímetro aproximadamente Aplastamos dos lados Para darle una forma De medio círculo Y de esta pieza Haremos otra igual Para hacer el pico de Daisy Toca el turno De hacer sus patitas Que van en dos diferentes colores Para estas Tomaremos una tira De 5 milímetros de color amarillo La enrollamos Y hacemos un círculo apretado Empujamos el centro hacia afuera Hasta que nos quede De 7 milímetros aproximadamente Ponemos un poco de pegamento Para que la forma se mantenga Y de esta pieza Haremos otra igual En color amarillo Y haremos otras dos En color blanco Repetimos todo Para hacer otro juego Que será para Daisy Seguiremos con el detalle De los ojos Para estos Utilizaremos un pedacito De una hoja negra Y en esta Dibujaremos Y recortaremos Unos pequeños óvalos De 3 milímetros Aproximadamente Y necesitaremos Dos pares de ojos Con esta Ya tenemos listas Todas las piezas Para armar a Donald Ya tenemos su gorro Sus patitas El moño El pico Y los ojos Y también el cuerpo Pero antes de poder pegarlos Primero vamos a cubrir Este pequeño orificio Para eso Vamos a tomar Un pedacito De una hoja blanca Y con ayuda De una perforadora Sacaremos Un pequeño círculo Lo pegamos En esta parte Y ahora sí Podemos comenzar A armar Todo el cuerpo Comenzaremos Con las patitas Las blancas Irán en la parte De enfrente Y las amarillas Van en la parte De atrás Trataremos Que todas Queden a la misma Altura Y también Revisaremos Que las cuatro patitas Se apoyen Perfectamente Después Pegaremos el pico También pegamos Los ojos El moño rojo Lo pegaremos En la parte De abajo Y por último Colocaremos El gorro Ya quedó listo Donald Y ahora vamos A armar A Daisy Las piezas Para ella Son el moño rosa Las patitas Amarillas Y blancas Pico Y los ojos También cortaremos Un circulito Para tapar El pequeño orificio Ahora sí Simplemente Vamos a pegarla En el caso En el caso De Daisy El moño Irá En la parte De arriba De la cabeza Y en los ojos Le pondremos Unas pequeñas Pestañas Esto Lo podemos Hacer Con un pincel O también Con un plumón De punto Fino Con esto Hemos terminado Y aquí Tenemos listos Nuestros dos Simpáticos Personajes Y si les gustan Los zum zum También los invitamos A que chequen El video En donde les enseñamos A armar A Mickey Y a Minnie Mouse Y así pueden ir armando La colección Con todos estos Lindos personajes Espero les haya gustado Esta idea Y la pongan En práctica Muy pronto Déjenos sus comentarios O si tienen dudas Pueden escribirnos A esta dirección También nos pueden encontrar En nuestras redes sociales Pégalenos un like Si les gustó Este video Y no olviden Suscribirse En el botón De aquí abajo Tengan una linda semana Y nos vemos En nuestro próximo video